Y sin pararnos ni un solo instante, seguimos contactando con esas personas que van a dar la cara por todo el mundo, en distintos países, en distintos lugares. Vamos a seguir con activistas que están preparando acciones para el próximo viernes día 30, en esa gran movilización global contra el fracking. Y hoy vamos a tener un espacio de Isla Tortuga a Aviala un tanto especial, pues nuestro colaborador y compañero Álvaro Restrepo viene en calidad de protagonista. Como activista de Extinction Rebellion en Medellín, Colombia. Y no solo de periodista que nos trae la noticia. Sí, y viene con Fernanda Herrera, una activista de Extinction Rebellion de Mendoza, en Argentina. De modo que bien podemos hacer una especie, no sé, de mesa redonda a cuatro para que nos contéis lo que se está preparando en Colombia y Argentina para el próximo viernes día 30. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buenas tardes para allá. Buen día, buenas tardes. Hola. Es que, además, tenemos que decir a nuestra audiencia que tanto Fernanda como Álvaro están en zonas directamente afectadas por el fracking. Bueno, a lo mejor Álvaro no está cerca, cerca desde Medellín, pero indudablemente Colombia es uno de los objetivos en este momento, sobre todo para masacrar con el fracking. Y Argentina lo está haciendo desde hace ya bastante tiempo. Así que quizás sean dos personas que nos puedan hablar no solo de activismo, sino también de cómo sus pueblos están sufriendo el fracking. Pero bueno, primero vamos a ver qué se está preparando en Mendoza y en Medellín. ¿Quién quiere empezar? Pues yo creo que primero Fernanda y abrazándolos a ustedes con este sol aquí casi que del mediodía. Gracias Álvaro. Adelante Fernanda. Gracias. Hola, bueno. ¿Qué se está preparando en Mendoza? Cuéntanos. Sí, sí. Comentarles, bueno, que en Mendoza nos vamos a concentrar, nada, recuerden que estamos en un contexto pandémico y que estamos con muchísimas restricciones, pero bueno, la verdad es que la realidad ha superado muchas cosas y nosotros particularmente estamos como en una línea de supervivencia. Una línea de supervivencia. Entonces, bueno, se ha convocado para concentrarnos en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza, que es un punto álgido de la ciudad, a las 16 horas. y bueno, de acuerdo a eso, marcharemos hacia la legislatura, hacia la Casa de las Leyes de Mendoza. Así que bueno, desde ya invitamos a todos los que se quieran unir a esta concentración y marcha que se realizará el día viernes. Sabemos que está bastante más complicado intentar acciones directas no violentas en los países de Avia y Ala, de América Latina. Pero bueno, de todas formas, en Colombia sí que habéis estado haciendo bastante desobediencia civil, ¿no, Álvaro? Sí, y bueno, primero decir que me alegra mucho de que Fernanda y las demás activistas y la gente de Mendoza que saben lo importante de defender el agua van a movilizarse este 30 de julio. Bueno, en el caso colombiano, pues ya tenemos una larga experiencia de movilizaciones. Es más, seguimos en medio de una, digamos, que es este estallido social que comenzó hace ya casi tres meses. Y bueno, vamos a tener en tres lugares específicos en Colombia, por lo menos, de acción. Uno es en Bogotá, la capital, donde activistas de la Alianza Colombia Libre de Fracking, donde también hay personas de extinción, rebelión, Bogotá y otras organizaciones van a hacer una acción bien, bien interesante que nosotros vamos a replicar en Medellín. Sobre todo a partir de una campaña que tenemos ahora que la Alianza Colombia Libre de Fracking, me parece que muy exitosamente ha venido promoviendo, que es el lanzamiento de un agua embotellada, que se llama Agua Piloto. Y que dice, pues, como en su publicidad, que dice que desde lo más corto de la Tierra traemos para ti agua piloto, la creación perfecta, y con sus ingredientes que son contaminantes radioactivos, destrucción de la biodiversidad, violencia en los territorios, y bueno, y muy pocas ganancias, entre comillas, económicas para los territorios. Entonces se han embotellado aguas bastante negras, pero no debería decir negras, más bien oscuras, y bueno, el 20 de julio, que era el supuesto día de la independencia, se hizo una acción ya previa en el Congreso de la República, cuando estaban iniciando sesiones, llevándoles un poquito de esta agua a ver si los congresistas entraban en ese reto de probar ese sabor del futuro al que nos habían metido, nos siguen metiendo. Y bueno, en Medellín también haremos algo parecido, frente al centro administrativo, donde también tendremos un performance y otras actividades, y en Puerto Wilches, que es el epicentro donde los pilotos de fracking, estos proyectos que el gobierno colombiano ha venido dándole, otorgándole sobre todo a dos multinacionales, en especial ExxonMobil y Drummond, pues va a haber una acción bien, bien interesante allá. Así que va a estar bien movido acá, y recordar que la Agencia Colombia Libre de Fracking está constituida por más de 150 organizaciones en todo Colombia, entonces la invitación es a que también la gente en su territorio, en su casa, puede tomar una fotografía, hacer un videíto, mostrar su solidaridad. Y esperamos desde esta misma radio, desde Radio Chacaruna, poder hacer algunos enlaces, tanto con Mendoza, como con las actividades de Colombia, como con otros territorios. Pero eso ya veremos esta semana cómo se termina de coordinar. Muy bien. Y Fernanda, me gustaría que nos contaras qué está pasando exactamente en Mendoza, además de Vaca Muerta, Tupungato. ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, la verdad es que la situación está bastante complicada porque, bueno, si bien ustedes saben, Mendoza es parte de Vaca Muerta, pero bueno, nada, le comento a la gente, Vaca Muerta es el segundo yacimiento más grande de gas no convencional y el puerto yacimiento en petróleo no convencional. Estudios científicos inclusive demuestran y han demostrado que va a consumir el 15% del presupuesto global de carbono. Está constituido por cuatro provincias, una es Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro. Pero particularmente en Mendoza, lamentablemente ayer recibimos la noticia de que el gobierno de esta provincia ya firmó un acuerdo con YPF para la activación de Vaca Muerta del lado mendocino, o sea, que van a comenzar con la explotación de crudo no convencional, es decir, fracking. Y ellos dicen para continuar promoviendo el desarrollo hidrocarburífero, ¿no? Como herramienta generadora de empleo. Nosotros sabemos claramente que esto no trae empleo, o sea, lo único que trae son… Lo hemos explicado, Fernanda, lo hemos explicado precisamente en la primera parte del programa, en las voces de un par de profesores de universidades españolas diciendo que exactamente lo que ocurre es eso, que no generan ningún empleo, que se llevan todo el dinero de lo que extraen y que lo dejan todo contaminado pero que no generan empleo. Exactamente, exactamente. Y hace muy poco tuvimos una audiencia, a ver, se nos hizo partícipe de una audiencia pública pero fue como una audiencia mentirosa por parte de la Secretaría de Ambiente de acá de la provincia por el puesto, por un pozo donde quieren también hacer exploración y explotación en Tupungato donde YPF, digamos, se presenta a licitar y a adjudicar en el año 2017, ya ganó la licitación. Es un proyecto que la verdad es que está tan confuso en cuanto al estudio de impacto ambiental. Y bueno, esta audiencia pública era no vinculante, o sea, que de alguna manera todos los que nos presentamos a esta audiencia, digamos, nuestra palabra no es tenida en cuenta. Lamentablemente ellos van a seguir adelante. El gobierno incluso, hay un decreto acá, que es el decreto 248, que permite realizar fracking en todo el territorio provincial. Entonces, van a seguir adelante con esto. Esa audiencia pública, la verdad es que fue bochornosa porque se tuvo que hacer en dos partes, la primera se tuvo que suspender, porque no dejaban entrar a la gente a exponer. Solo tenían un límite de 100 personas cuando éramos casi 500 personas para exponer en esa audiencia. La verdad es que fue bastante caótico y una vergüenza, porque nuevamente nos están mostrando que no se abre a la democracia y que no hay una consulta popular directa y que no se tiene en cuenta la palabra del pueblo. Es decir, nosotros ya les dijimos en diciembre del 2019 con la ley 7722 que prohíbe la megaminería metalífera que no tienen licencia social. Nuevamente, esta vez les volvimos a decir que con el agua no, que no tienen licencia social. Pero sin embargo, siguen avanzando. A pesar de todo, siguen avanzando. Ya. Y Álvaro, nos podías contar tú también, gracias Fernanda, ¿cuál es la situación en Colombia con respecto al fracking? Bueno, hay que poner un poco en contexto. Hace tres años, antes del comienzo del actual gobierno, de Iván Duque, que ha agudizado más la crisis que teníamos en el país, en la campaña presidencial, este mismo candidato dijo que en Colombia no habría fracking. Una de las tantas promesas incumplidas de los políticos, no solamente en Colombia, sino en todas partes. Pero eso generó bastante indignación. El caso del fracking, y la sola palabra ya ha estado, por lo menos, bastante posicionada, sobre todo entre los jóvenes del país. Ya es una mala palabra. Sin embargo, este gobierno sigue adelante con su política neoliberal extractivista, y ha dado estos permisos para que esta multinacional, el ExxonMobil y Drummond, pues hagan proyectos pilotos. En la zona del Magdalena Medio, o sea, el río Magdalena, que ancestralmente tenía otros nombres, el río Yuma, que es como el río de la tierra amiga, o el país amigo. También le decían Caracalí, o... Bueno, ha tenido varios nombres. Por ejemplo, hay uno muy lindo que es el Huacayo, que es el río de las tumbas, el río de los espíritus. Y ese es el río principal de Colombia. Y, Valena, la alegría, pues, de mencionarlo, no quiero decir la tristeza ni la pena, que en este río y toda su cuenca es un sitio de altísima biodiversidad. Porque muchas veces hablamos del impacto sobre las comunidades humanas, pero no recordamos que hay muchos otros seres que también son afectados. En esa zona, por ejemplo, hace poco, con unos derrames que hubo de petróleo, porque es una zona que lleva más de 100 años de explotación petrolera, pero no en la intensidad que significaría la aplicación del fracking, de la técnica, pues en los últimos derrames se afectaron, por ejemplo, Manatíes, que es un mamífero muy hermoso, que habita las aguas de estas quebradas y ríos. También los tigrillos, el jaguar, que es una ruta del jaguar, que es el gran felino americano, y aves, tortugas, iguanas. Bueno, entonces hay que pensar también en esos seres. Y esto se magnificaría, sería de manera exponencial si esta técnica se aplica en este territorio. Entonces la gente está, me parece, bastante consciente de que no puede permitir que eso se dé. La desodidencia civil poco a poco se va fortaleciendo en estos territorios, especialmente en la población de Puerto Huiches, que es donde están programados los primeros pilotos de fracking. Y bueno, también hay que anotar que ese territorio también ha tenido, por su altísima riqueza, también ha sido víctima de gran violencia. Entonces son muchísimos factores que se dan cita ahí. Y bueno, por eso es tan importante que se dé la solidaridad con todas las vidas que habitan en este territorio. Y yo solamente quisiera decir, ya que en Benignison, en este Sol de Medianoche, nos gusta tanto contar un poco del pensamiento de las comunidades. Hay que recordar que a mediados de los 90, una población indígena colombiana, del pueblo Ugua, ante el interés de hacer explotación petrolera en su territorio, ellos afirmaban que el petróleo en realidad es la sangre de la tierra y que si se extrae, en realidad se está matando a la tierra, se le está dejando de sustento. Y que ellos preferían, entre comillas, suicidarse, que eso no sería un término exacto, pero antes de ver a la madre tierra asesinada. Y 25 años después, pues, vemos precisamente que es cierto lo que ellos han planteado. O sea, que la extracción de petróleo o de los hidrocarburos, también el gas, en realidad lo que está generando es un desbalance, está dejando sin vida a esa red de vida que es la Pachamama. Y con eso sí quiero cerrar. El primero de agosto, este próximo domingo, en algunos pueblos de Sudamérica se celebra el Día de la Pachamama. El Día de esta Fuerza Nutricia que mantiene el equilibrio y mantiene la vida y esperamos que las acciones se comienzan en este 30, por lo menos en Europa. Se alarguen varios días y el primero de agosto, en ese Día de la Pachamama, acá en Medellín, en medio de una feria, vamos a seguir actuando, vamos a seguir compartiendo la lucha que se da en Mendoza, lo que pasa, lo que quieren hacer en África y la gente se niega en el delta del río Cabango y en otros santos territorios. Y lo haremos también a partir de no violencia, de juegos de cooperación, de autosanación. Así que es una invitación también para que desde la creatividad, desde la regeneración, nos enfrentemos a esta locura que es el fracking. Has comentado que en Colombia en este momento estáis ya optando por la desobediencia civil. De todas formas, sigue siendo mucho más arriesgado dedicarse al activismo en Avialala, en América Latina, que en Europa. En Europa lo tenemos muy fácil, ciertamente, muy fácil. Porque, bueno, ya sabéis, digamos, tenemos unas constituciones que protegen nuestros derechos, mientras que en vuestros países parece que, aunque hay democracia, como estaba explicando antes Fernanda, pues parece que no se le hace mucho caso a las leyes. Tenemos compañeros argentinos y colombianos amenazados de muerte. Esto tenemos que decirlo en voz alta y que se entere todo el mundo. Tenemos compañeros activistas argentinos y colombianos que han sido amenazados de muerte por su activismo. Y, además, están asesinando en América Latina, están asesinando al 75% de todos los activistas medioambientales que son asesinados en el mundo. Y no solo están estas amenazas de muerte y estos asesinatos. Incluso tú, Fernanda, has sufrido un duro acoso político y judicial por tu lucha contra el fracking. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Sí, exacto. Esto fue en enero del 2020, bueno, en una manifestación que estábamos haciendo acá en Mendoza y solo por llevar un megáfono. Claro, bueno, después de alguna manera se me identificó y no fueron solo las multas que tuve que recurrir a un abogado penal para que pudiera revocar esas multas que eran impagables. Solo por llevar el megáfono, vaya. Sí, 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 sí. Esa fue tu manera de romper la ley, vaya. Claro, sí, manifestarme. Esa fue mi manera. Y la verdad es que acá nos regimos por un código contravencional o, como se diría en España, ley mordaza, en donde la verdad no se permiten este tipo de expresiones. Entonces, todo el tiempo estamos expuestos a que estas cosas puedan ocurrir. Y bueno, sí, el año pasado fue particularmente, me pasó a mí, le pasó a un compañero, de que sí, que nos abrieron una causa judicial con dos años y medio de cárcel, donde hasta ahora la imputación judicial y la causa está, creo que, digamos, no durmiendo, pero está como en tribunales, pero hasta ahora no se ha vuelto a reactivar. Yo tengo que esperar dos años y medio para que prescriba la causa. Y bueno, y de alguna manera, es muy triste esto, pero estar escondiéndome de que la policía no vaya a pedir mi identificación ni nada de esto, porque sé que corro riesgos de que, bueno, de que directamente poder ir a la cárcel. Es muy triste y, bueno, y la verdad es que es la situación que no solamente me ha tocado vivir a mí, sino también a compañeros de acá de Argentina. Esteban, por ejemplo, bueno, Esteban Servat, que se tuvo que exiliar. Y la verdad es que también incluso hay ciertos nombres de empresarios que hasta eso no nos animamos a decir por redes, porque, digamos, sabemos lo oscuro y lo siniestro que son. Y lamentablemente tienen comprados los tres poderes y sobre todo el poder judicial. Entonces, la verdad es que de alguna manera tenemos que mantenernos en el anonimato y poder hacer, poder manifestarnos o poder hacer, hacernos escuchar, digamos, sin salir de alguna manera incriminados de estas luchas. Gracias, Fernanda. Sí, es que queríamos antes, como estamos fuera de tiempo, muchas gracias por tu testimonio, Fernanda. Estamos fuera de tiempo y queríamos saber, así rápidamente, cómo se pueden unir el día 30 a este acto, lo que va a haber el día 30. Nos podéis decir así rápidamente, cómo podría la gente añadirse a estas acciones que van a haber el día 30. Bueno, a ver, nosotros somos parte de la Alianza Mundial contra el Fracking. Bueno, que de alguna manera le hemos conformado entre todos los movimientos, digamos, que estamos afectados tanto del sur global como del norte global y que somos los que estamos impulsando un poco esta lucha. Así que, bueno, yo creo que se va a poder dejar el correo si alguien quiere escribir ahí. Sí, nosotros vamos a poner en las… Ahora luego vamos a dar algunos datos para que la gente pueda contactar. Vale. Bien, y de alguna manera enterarse lo que se van a hacer en diferentes países y diferentes ciudades del mundo donde se van a hacer acciones de desobediencia civil directa y, bueno, acá en Mendoza, como al principio lo dije, nos vamos a concentrar en el kilómetro cero a las 16 horas, bueno, para concentración y una marcha. Así que, bueno, nada, los esperamos. Muy bien. Y, Álvaro, ¿cuál es la concentración vuestra? ¿Lugar y hora? Bueno, nosotros nos vamos a encontrar acá a las 2 de la tarde, que serían las 14 horas de Colombia, en la entrada del centro administrativo La Alpujarra, que es un nombre bastante particular. Sí, muy granadino. Muy granadino. Y, bueno, ahí, como les comentaba, pues vamos a hacer performance, vamos a hacer… Tal vez tengamos música, pero esencialmente es que la gente que nos escuche en cualquier lugar, en cualquier territorio, ponga su energía y su intención en conectarse con esos territorios, con esas vidas que están siendo amenazadas por un supuesto bienestar energético, sobre todo más de unas personas que de otras, y que necesitamos una transición energética justa para todas las vidas, porque si no, vamos a seguir rumbo al colapso. Y simplemente quería decirles que cualquier acción es buena. Recordemos que ese fin de semana tenemos el Día de la Pachamama, así que también lo podemos intencionar con mucha fuerza para que personas como Fernanda o toda la gente que defiende a todas las formas de vida tengan respeto, puedan seguir actuando con dignidad y que nos sintamos todas partes del mismo tejido. Entonces, gracias a ustedes, Marta, a Grían y a Fernanda, pues, que nos acompañen en el programa y a toda la gente que muy alegremente se va a conectar ese 30 y los días siguientes. Gracias por vuestros ambos testimonios. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestra entrevista y nada, seguimos. Y sobre todo, muchas gracias por la lucha, por que seguís ahí y por que nos rendís. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias también a Álvaro por la fortaleza. Venga. ¡Ari chihuéu! ¡Olé! Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias. Midnight Sun, el sol de medianoche. ¡Ari chihuéu! ¡Ari chihuéu!